¡Suscríbete al canal! ¡Que me tiran a la hinchada! ¡Me faltan todavía cantar dos temas! Pero es que le va a cantar dos temas más, después la tirábamos. ¿Cómo fue la producción del disco? Porque después de un éxito como el anterior, el disco anterior, ¿cómo se hace la producción de un segundo disco? Porque hay una presión. No, la verdad que era difícil también, era bastante importante para mí porque el hecho de haberme alejado de la televisión hacía que con lo que volviera tenía que ser realmente importante. Y se comenzó la preproducción más o menos hace ocho meses, juntándonos con los autores, viendo desde que iba a ser el segundo disco. Músicos de afuera. Exactamente. Para muchos ya sabían lo que Natalia Oreiro tenía que cantar y para mí todavía no se sabía porque quería sorprender y dar algo diferente. Quería cambiar la música, quería cambiar... No, no, la verdad es que... Mirá, ¿dónde estás? Sobre todo pegar en lo latino, pegarte a toda la gente, ¿no? Yo te voy a decir algo, pedazo de chirusa. No me digas nada, este pelo es mío. A mí no me copiés, a mí no me copiés. Vení a tirarme el mío y yo te tiro el tuyo. Vení a tirarme el mío también. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.